Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, estamos aquí otra vez con Uncharted y pues nada, vamos a seguir justo cuando habíamos dejado en este puzzle que al cargar partida pues parece que... Bueno, tenemos que volver a hacerlo Lo tengo, bien hecho chicos Ahora vamos a poner Shader para ver como que... Muy atractivo Se ha actualizado el puzzle y todo Déjame ver que estas cosas me encantan Que se vaya actualizando lo que es el puzzle Los puzzles y demás Me parece increíble Debería estar aquí, en la siguiente página Ah mira, ahí está el puzzle No sé si os acordáis el que hicimos En plan, esto para adelante y esos dos ahí Esto es el otro que hicimos Y esto es lo que acabamos de coger Y ahí está puesto, ahora sí Correctamente como se quería Guay, guay, guay Ten cuidado Voy a subir un poquito el volumen porque... En persona Eso es, sujeta esto Claro Mira, será un tipo de amuleto Hay algo escrito Hay algo escrito Lo hacemos encima de Lancelot, eh Ajá Es escritura, Sadea Bueno, entonces procede del antiguo Yemen Sí Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI ¿Será el nombre de una ciudad? Sí De hace tres mil años Sin el resto de la inscripción seguimos sin saber dónde buscar Esperemos que la otra mitad esté en Siria Eso, y que Cater y Chloe logren encontrarla No No Eso no sería recomendable Mierda Los han pillado Buen trabajo Buen trabajo, caballeros Harris Coja el artefacto del señor Drake, por favor Sí, Harris Pena por él No creo que merezca la pena morir por eso Su amigo tampoco lo cree Vamos, Nate ¿Qué es eso? Santo Dios ¿Qué demonios? Joder Ah, esas son las ayer Cógelo ¡Deprisa! ¡Quitármelas! 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 El fuego, ¿no? Sí Yo diría que la antorcha se va a abalar Que tengan suerte Menudo fin de pollas ¿Y ahora? Venga Tenemos que salir de aquí Y deprisa Quédate cerca Puede que esas arañas sean lo que Habían hecho al tío ese O sea, me refiero Capítulo 7 Quédate en la luz Encontremos una salida Espera Estoy arriba Va Vamos Ayúdame Venga, 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 venga ¡Aquí! ¡VAMOS! Ahí se había caído un tesoro y todo ¡SOLI! ¡MOLPEÑOS! ¡TENEMOS QUE IRNOS! ¡VAMOS! ¡WAH! ¡CASI ME MATAN! ¡Dios! ¡Entran por el techo! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Arriba! ¡DETECTO! ¡SALTA! ¡QUÍTATELO! ¡ESCAPA! ¡Bien! ¡Estás libre! ¡Sí! ¡Muélvete! ¡Estás bien! ¡¿Estás bien?! ¡Sí! ¡Yo me refería a que cada vez que habían encontrado en el anterior episodio! ¡Me parece buena idea! Que estaba como muy desgastado O sea, no sabría decir Puede que sea por culpa de estas arañas Por ahí no vamos a ir Por donde vayamos prométeme que no habrá arañas Ojalá, porque me da un asco increíble ¡Buscaré el poder de salir! ¡Vale! ¡Ah, mierda, no sirve! ¡Vale! Veré si encuentro como cruzar Pues supongo que A lo típico Ten cuidado ¡Entendido! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Nate! ¡Va a explotar! ¡Lo sé, lo sé! ¿Por qué va a explotar? ¡¿Cómo va a explotar?! ¡¿Cómo va a explotar?! O sea, ahí se nos ha ido un poco No sé Que va a explotar, ¿sabes? Es como si... ¡No sé! ¡No funciona! ¡Como había planeado! Hay que buscarlo ¡Espera! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¡Hasta la última gota! Ah, que van a quemar todo ¿Qué demonios hacen? ¡Hay que quemar este sitio! ¡Oh, no! Solo tenemos que salir Si le meto un tío a Solina Vale Vale No sé Digo, a ver si va a explotar o... Cosas raras Mira, allá abajo hay un tesoro Me parece ver ¿Verdad, ya no hace saltar, no? ¡Penséle fuego! ¡Mierda, esto no sirve! ¡Están atrapados! ¡Elimínalo, Zully! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aguanta, Sully! ¡Vamos! ¡Venga, deprisa! ¡Aguanta, ya voy! ¡Problemas de equilibrio, ¡vamos! ¡Mierda! ¡Yo te juro, deprisa! ¡Qué coño! Tenemos que subir ahora por ahí, ¿no? ¡Te ayudaré! ¡Vamos! ¡Cierre! ¡No sirve! ¡Vamos! ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hay que largarse de aquí! ¡Sí, estoy bien! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Genial! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Cuando he saltado, he dicho... ¡Vale, no! ¡Era lo más sensato! Cuidado, chaval ¡Cóbreme, Sun! ¡Échame una mano! ¡Vale! A la E3 ¡Mierda! ¡Wow! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Aquí arriba! ¡Es la puerta! ¡No, no, no! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Va! ¡Va! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Este tío se está cayendo y tropezando en todo Dios! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Se tropieza de todos lados! ¡Venga! ¡En serio! ¡Me cago en tu madre, Drake! ¡En serio! ¡Cuidado! ¡Sully! ¡Una mano! ¡Dame la mano! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Lane! ¡No te pares! ¡Sully! ¡Sully! ¡Sully, aguanta! ¡Sully! ¡Me escurro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue subiendo! ¡Pero esto de que se esté cayendo es más, joder, repetitivo ya! ¡Vamos, Nate! ¡Esto no se puede hacer! ¡No veo! ¡Por aquí! ¡Son ellos! ¡Se viene abajo todo esto! ¡Ya es tarde! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No se puede hacer! ¿Dónde está el otro? Venga ¡Oh, puta! ¡Ahí arriba! ¿Cómo caí arriba? ¿Qué hice? ¿Qué pasa? ¿Qué haces esto? Es que... Ah, vale, por aquí. Joder, no la había visto. Pero por ahí podíamos ir por afuera, ¿no? No sé. ¡Hay una escalera! ¡Vamos! ¡Eso se va a caer! ¡Ah, mierda! ¡Venga! ¡Ojo, Nate! ¡Dios mío! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Torre! ¡Venga! ¡Sigue corriendo, Zulip! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué ramba! ¡Qué ramba! ¡Me ha faltado poco! ¿Estás bien? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Como nunca! ¡Venga! Oye, espera un segundo. Como siempre te olvidas de que te saco 25 años. ¡Venga, Zulip! ¡Venga, Zulip! ¡Si estás como un toro! ¿A qué viene tanta prisa? ¿Creen que estamos ahí? Pues casi aciertan. Deja que te diga que estoy un poco perdido. Recuérdame por qué estamos aquí. No, 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 no. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahorramelo. Nate, estos tipos van bastante en serio. ¿Ya? ¿Y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces deja de actuar como si fueras a morir. ¿Vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote 20 años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. Yo no te he enseñado a ser así. Conseguirás que te maten. ¡Ay, mierda! Digo, al final nos matarán a todos. ¡Oh, no! ¿Qué? Yatter y Chloe. Zulip, si nos seguían. Seguro que nos seguían también a ellos. Tenemos que avisarlos. Sí. Y llegar a Siria pitando. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche. Porque yo estoy totalmente perdido. ¡Hostia! ¿Vamos a manejar a estos? Ahí veo muchos sitios de escalada. Sí, día y noche siguiente. Ah, pues hemos llegado. No puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que abran? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Pues hay que darse prisa. La cadena está rota. En fin, ya sabemos que no somos los primeros. Bueno, mientras Marlo y Talbot nos crean muertos, contamos con el factor sorpresa. Hay que aprovecharlo. Sí, así que nos colamos y vemos dónde tienen a Chloe y a Cater. Sí, es que los tienen. La botella medio llena. Solo digo que esa gente no es de la que suele hacer rehenes. Oye, si no te importa, pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cater y salimos de aquí sin hacer ni un ruido. Sí, claro. Sin hacer ni un ruido. ¿Podría pasar? Uh-huh. Bueno, chicos, me parece que lo voy a dejar aquí, ya que este episodio no sé si durará mucho, pero parece que va a tener un poco de largura. Entonces, para no alargar tanto este episodio, prefiero dejarlo aquí. Así que, nos vemos en el próximo episodio de Uncharted 3. Hasta la próxima. Chao. Chau.